Supe que anda de boca en boca el rumor De que al fin te olvidaste de mí Que ya tú no me tienes amor Que hasta de tus recuerdos salí Que todo se acabó Siento este cruel desvarío de ti Yo no le he dicho a nadie que tú Ni siquiera mal piensas de mí Ni que te has distanciado de mí Ni que perdí tu amor Ayer casualmente Mercedes Preguntó por ti Y yo como siempre le dije Que tú estabas bien Claro Que el caso no es igual para ti Se ve que tú prefieres romper Los lazos que te unieron a mí Cualquiera puede ya comprender Lo que te pasa a ti ¿Por qué de una vez no confiesas Que hay un nuevo amor? Que hay un nuevo amor Razón Por la cual ya no tienes Que quererme más ¿Por qué? Si no es que tienes un nuevo amor Para que te olvidases de mí ¿Por qué tú no has negado el rumor? ¿Por qué de tus recuerdos salí? Porque eso se acabó Porque todo acabó Porque todo acabó Así te va a venderlo